Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con un error que ocurrió en la reciente edición del Gran Premio Canadá porque como sabemos en la reciente edición del Gran Premio Canadá la bandera cuadro se hondeó una vuelta antes y bueno, y tras este error en dirección de carrera piensa en cambiar el procedimiento porque esto debería ser para los comisarios, no para los invitados VIP y bueno, la mujer invitada VIP que lo hizo fue una modelo que no tengo ni idea como se llama ni me interesa saberlo porque no estoy ni ahí con la farándula y me carga cuando en la tele cuentan como las modelos se meten con cualquier hombre famoso que por obtener fama, así que bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido, adiós camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!